Paquito veina, pelucas, falditas de maravilla Repasa medias de malla, cose plumas de avestruz Kilómetros de collares pendientes de perla falsa Entre ligas y tacones, Paquito vive en su salsa Apenas pisa la calle, no sale del camerino Es tan estrecho y tan bajo que lo llama el submarino Y cuida de las bebetes a las niñas del ballet Les da ponche, se hace frío y se encarga del café No es que en caso del desorden se conoce el vestuario En medio del manicomio, él tiene su santuario Una foto de Paul Newman junto a la del Nazareno Una de Carmen Amaya y otra de Concha Piquer Él cuida de sus estrellas, las arregla y las desnuda Sus niñas son las más bellas, lo que sea menester Les besa las lagrimillas cuando tienen desamores Lo mismo les compra flores que les hace de comer Niña defiende tu nombre al oro con los clientes Que te enredan con promesas y el más bonito te miente Si me tocan a mis niñas a ver quién es el valiente Paquito, ojo por ojo, paquito, diente por diente Paquito, ojo por ojo, paquito, diente por diente Anda puliendo la plata un guapo de Chichinabo La hizo su tatarabuelo traficando con esclavos Le tiene echado el ojito a la flor del cabaret Se le antojo al señorito la perlita del vale Que si muero por tus huesos, que si estoy loco por ti Que si te llevo y te traigo, que si te quiero pa' mí No te pongas palentona, ay paquito no te metas Esa gente no perdona cuando manda la bragueta Niña defiende tu nombre al oro con los clientes Que te enredan con promesas y el más bonito te miente Si me tocan a mis niñas a ver quién es el valiente Paquito, ojo por ojo, paquito, diente por diente Paquito, ojo por ojo, paquito, diente por diente Pero pudo más la sangre, la ira es un torbellino Le echó mano al muchachito y le dio un martirio chino Suerte que ahora se ha casado y ya no se deja ver Cuando diga esa entrepierna derechito al cabaret Niña defiende tu nombre al oro con los clientes Que te enredan con promesas y el más bonito te miente Si me tocan a mis niñas a ver quién es el valiente Paquito, ojo por ojo, paquito, diente por diente Paquito, ojo por ojo, paquito, diente por diente Paquito, ojo por ojo, paquito, diente por diente Paquito, ojo por ojo, paquito, diente por diente